buenos días chicos chicas voy a enseñar cómo derrotar al triturador rompecráneos en remnant from the sea vamos a por él vamos ah 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 ¡Gracias! 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 ¡No tengo espacio! ¡Gracias! ¿Todos bien? ¡Toma ya! ¡No me cabe! ¡Toma ya! ¡Tengo la mochila llena! ¡Oh! ¡No! ¡Oh yo! ¡Bajas ahora lo quiero! ¡Yverayas ahora lograma! ¡Musimos... Men الل... Moi, ¡ras. Si os ha gustado y os ha sido útil, dadle un like, suscribiros y campanita. ¡Hasta la próxima!